Yo, los Jetsons, la A y la F, tú sabes, Sobrenatural, hey yo. Mi gatita es calle, mi gato y yo regula pa' lo dejo y se me engaje, que somos tal para Paraguay. Mi gatita es calle, mi gato y yo regula pa' lo dejo y se me engaje, que somos tal para Paraguay. Por naturaleza guerrilleros, a nada le tenemos miedo, bien bantaneros, que somos tal para Paraguay. Por naturaleza guerrilleros, a nada le tenemos miedo, bien bantaneros, yo, 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 mi gato es excitante como el brillo de un diamante, le encanta hacérsela interesante, oh, esto es lo que se le fascina, que a veces contigo en la cama mi bebé se crece, oh, mi gato y yo a veces salgo de compra, aunque se nos vayan en contra, que hasta vos mire conmigo, mi gato, la película se viva. Si me voy a fuego, respondo, fuma y bebe, de nadie se esconde, cuando hay nervioso, se motiva, se activa, tiene cara de mala, pero se echa, atractiva, tú sabes. Si la ve, tan caliente, tan real, se le ve, se le sale, no detalle, cuando la vire. Si la ve, tan caliente, tan real, se le ve, se le sale, no detalle, cuando la ve. Si la ve, tan fantástica, bien agresiva, no tiene manera romántica, la amiga te es fina, pero a la vez protemática, se te ven sin veromina, esta cama no tiene disciplina. De ella, de ella, mi reina indomable, con la que lo hacemos no pare insaciable, pa' mi que lo que contiene es su cuerpo es flamable, 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 flamable. Si la ve, tan caliente, tan malo, serás malo, flamable, 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 flamable. Tenemos una idea de algo más, el cristo de huesoque de linoz. Hey yo, volvió de nuevo la combinación perfecta La AF junto a los Jetsons El futuro es nuestro, viaja Nuevamente con los presidentes Doble A finales Nosotros poseemos la tecnología más alta de la música You know, they know